Bueno, estamos con Natalia Prigione, coordinadora de la carrera de comunicación y con Pablo también parte del área de deporte. Hoy es el Día de la Radiodifusión, ¿qué actividades se están llevando adelante? Bueno, hoy se conmemoran los 102 años de la primera transmisión radial en la Argentina y por eso, junto con el área de deporte, hemos hecho una jornada institucional y comunitaria que se llama la Radio Nos Une. Justamente, la radio históricamente ha unido a las personas, ha unido a la sociedad, ha entretenido, ha informado y bueno, un poco ese fue el espíritu de esta jornada donde va a haber radio en vivo desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas y el área de deporte es la que ha organizado los distintos stands y ferias para que los alumnos puedan juntar dinero. ¿Quiénes participan de la actividad? Todos los alumnos del instituto y participan como organizadores la carrera de comunicación y el área de deportes. Hablando con Pablo, bueno, la rifa, ¿para qué va a ser? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, nosotros nos sumamos con el grupo de comunicación para organizar esta actividad y nosotros hemos propuesto una rifa donde hemos conseguido, gracias a los comercios de acá de San Martín, de la zona, más de 450.000 pesos en premios. Ese dinero va a ser destinado a comprar de elementos deportivos y para becas de transporte de los estudiantes. Una vez eso se va a sortear, el viernes 6 de septiembre, acá mismo. Y bueno, esperemos que nos acompañen. Me parece muy linda la actividad de la profe. Y bueno, nos sumamos nosotros desde el área de deporte con todo el equipo de profes. ¿Los vecinos que quieran colaborar y comprar un número, cómo tienen que hacer? Se tienen que acercar. Muchos de los feriantes, los chicos nos están ayudando a vender. Valen mil pesos un número. Hay premios de 40.000 pesos. Así que cualquiera de los chicos se arriman acá en el instituto. Incluso estamos recibiendo mensajes de comercios que quieren sumarse, donando algo para el sorteo. Así que estamos muy contentos. Ha funcionado bastante bien. Gracias. 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 Gracias.